Tú me gustas bastante desde hace tiempo, pa' qué negarlo Y estás en mi cabeza como canción que pasa en la radio Y eres tendencia en mi corazón porque solo hablo de ti Te has convertido en una obsesión contigo, sería feliz Tú me gustas bastante desde hace tiempo, pa' qué negarlo Y estás en mi cabeza como canción que pasa en la radio Y eres tendencia en mi corazón porque solo hablo de ti Te has convertido en una obsesión contigo, sería feliz Pa' todo, me gustas, me gustas, pa' todo Contigo yo quiero hacer todo, todo lo que quieras hacer Pa' todo, te quiero, te quiero, pa' todo Conmigo te va a gustar todo Verás te voy a sorprender Solo dame chance para que tú puedas ver Que yo soy el bueno, el que soñaste un día tener Increíble Solo dame chance para que tú puedas ver Que yo soy el bueno, el que soñaste un día tener Pa' todo, me gustas, me gustas, pa' todo Pa' todo, me gustas, me gustas, pa' todo Contigo yo quiero hacer todo, todo lo que quieras hacer Pa' todo, te quiero, te quiero, pa' todo Conmigo me gustas, 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 me gust ¡Gracias!